El compromiso que vamos a anteponer en la mesa de negociación es la educación de nuestro país y que siempre estaremos acordes a que lo que se tenga que generar a nivel nacional en la parte prestacional que le corresponde al Estado, también lo haremos de manera muy abierta, muy franca, pero sobre todo comprometida con el Estado. Bueno, en este momento tenemos que esperar los resultados de la Comisión Nacional con respecto a la negociación. Nosotros no podemos decir ahorita cuál es el porcentaje determinado hasta la Ciudad de México, que es lo que sí se negocia en la capital de la República, nos diga cuál es el porcentaje.